Hoy es el abrido, abuela, y la silla arriba, traemos la prima, la silla Cierra, mueves, comadre, 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 comadre Cierra, mueves, me ha hecho el tiempo, desioso en la ciudad La cerveza, la botella, aunque pensamos también ¡Ah! ¡Ah! ¡Se reúne la canción, caca, caca, la silla! Para quien me enamore, para que lo indones No era para mí, para que me ame, para que me lloré, sabiendo mi jugador, no era para mí. Entregar cerveza y quiero tomar, entregar cerveza y quiero olvidar, para olvidarme de sus géneres, que me tosamos mi corazón. Entregar cerveza y quiero tomar, entregar cerveza y quiero olvidar, para olvidarme de sus géneres, que me tosamos mi corazón. Entregar cerveza y quiero tomar, entregar cerveza y quiero olvidar, para olvidarme de sus géneres, que me tosamos mi corazón. Entregar cerveza y quiero tomar, entregar cerveza y quiero tomar, entregar cerveza y quiero tomar, entregar cerveza y quiero vivir. Para mí me enamoré, para mí me enamoré, sabiendo que no era para mí, para que me enamoré, para que me ilusioné. ¡Má fuerte! ¡Para olvidarte! ¡Otra vez! ¡Leya en cerveza! ¡Para olvidarte! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando! ¡Que no cuida! ¡Como te quiere! La gente promoviesa, el de lucha en la función y promoviesa de la mano. ¡Que no cuida! ¡Deja el servicio que no toma y tenga el servicio que no olvidaré! ¡Para olvidarme de su piel en el que me cruzamos mi corazón! ¡Deja el servicio que no toma y tenga el servicio que no olvidaré! ¡Para olvidarme de su piel en el que me cruzamos mi corazón! ¡Un grito a la soltera! ¡Un grito a la soltera! ¡Enino! ¡Arriba a la ruina! ¡HC! ¡Dónde está la soltera! ¡Cruz, ha! ¡Van a bailar! ¡Cruz, ha! ¡Van a gozar! ¡Tú y yo! ¡Saltando se les gusta! ¡Tú y yo! ¡Saltando se están! ¡Baila, baila, baila! ¡Cosa y cosa, cosa! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Fuertes, que acabo! ¡Está volviendo, a puertín, a puertín, a puertín, a puertín! ¡Van a bailar! ¡Centro ciento boi! ¡Toma dores! ¡Toma dores! ¡Toma dores con las cheras arriba! ¡Toma dores! ¡Toma dores! ¡Toma dores con las cheras arriba! Tomadores por aquí, tomadores por allá, tomadores por aquí, tomadores por allá, 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 más arriba. Un grito a la puja. Esto se llama. FURADAS EN SIN. FEMIRA. Inspiración guerrero. FEMIRA. ECHELA. LOMADONARA. ¿Listo? Eso es. Tiro. Se. Suel, suel, suel. No suena así. ECHELA. Con mucho amor. ¿Dónde están las oteras sufridas? ¿Cómo celebramos el francito de Buenos Aires? Esa volví mi canción. ¡Otra cruza! No lo amado, escucha mi voz a ver. No quiero tener paz, tu cuerpo. No, 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 no quiero recordar tu mal amor. Porque solo me trae a andar abajo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida. Porque solo me trae a andar abajo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida. Porque solo me trae a andar abajo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida. Porque solo me trae a andar abajo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida. ¿Cómo celebramos el francito de Venezuela? Hoy me tocó sufrir y me quedo a sentar Y la mano por arriba la soltera no le tan soltera y me sufrí En esta vida hay que saber creer Pero también hay que saber cantar Hoy me tocó sufrir y llorar por culpa de un mal amor Y solo jugó conmigo, solo jugó con mis sentimientos Este es una mala ventilación En esta vida hay que saber cantar Y ya, ¡grupaduara! Y la mano por arriba la soltera no le tan soltera y me sufrí En esta vida hay que saber cantar Y la mano por arriba la soltera y me sufrí Y me dijo salud, moraí Y me dijeron, moraí Y me reyendo, moraí La vida y el tromofí Y los recuerdos que raros de mi vida Cada momento de amor que me dice Porque solo me trae el valor La marco en mi corazón Que poco a poco está calupando mi vida Porque solo me trae el valor La marco en mi corazón Que poco a poco está calupando mi vida Para dentro, para blanca, para la semi Para acá, hoy con cariño Goza, goza ¡Gracias! Goza, goza Goza, goza Goza, goza ¡Gracias! Hay que saber creer, hay que saber ganar, hoy me tocó sufrir y me quedé a sentar. Hay que saber creer, hay que saber ganar, hoy me tocó sufrir y me quedé a sentar. Hay que saber creer, hay que saber ganar, hoy me tocó sufrir y me quedé a sentar. Una huella por aquí, una huella por acá, una huella por acá. Pásame a regalo por favor, a ver si así van a evitar más fuerte. ¡Si tiene regalo! Solo la gente que está con este lado, levanta la mano, levanta la mano, la gente que está con este lado. ¡Si lo digo! ¡Safiro! 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 Más o menos, más o menos. La gente que está aquí en el centro, solo los que están en el centro, hasta el fondo. ¡Bien fuerte! ¡Si lo digo! ¡Safiro! 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 Más o menos. Ustedes, ustedes, solo la gente que está por acá. Levanten la mano hacia arriba, levanten su mano. ¡Si lo digo! ¡Safiro! 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 Gracias, ustedes. ¡No y también, yaaí! ¡No, yaaí! ¡Lanzalo! 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 ¡Una! ¡Ale, a mais, a la mejor! ¡Ale! ¡Y todos juntos, levanten la mano! Hombres y mujeres, levanten la mano, todos juntos, todos, y como dice, Zafiro, 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 tu grupo favorito está sonando de gente hermosa, de gente linda acelerando. ¡Soyos, chicos! ¡Soyos, chicos! Si te amé, eso no reconozco, porque he estado ciego, ciego por tu amor. Si te amé, y eso no lo niego, tan poco me advierto, porque no sé el amor. Vas a bailar con todos tus encargos, vas a bailar con todas tus pasiones, vas a llorar, hay lágrimas de sangre, por haber jugado con tu ritmo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué te está pasando Porque te veo nada triste Si eres una moneda ¿Dónde te sufrirás? No sé qué te está pasando ¡Gracias! 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 ¿Qué te está pasando, amor? Por ti te veo tan triste Si eres una puñetita No debes sufrir así De poderse calmar No debes hacerse esta vida Tienes que huir un día Para poderse creer Como dice Tu destino y el aliento Como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Cuál de cosas fin Y no Tengo que sentir Y que no te apagarás No, no No te apagarás No, no No te apagarás No, no No te apagarás No, no, no No, no No, no No, no No, no No te apagarás No, no No te apagarás No, no No te apagarás No, no No, no No, no No te apagarás No, no No, no No te apagarás No, no No, no No te apagarás No, no No, no 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 No, no 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 Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido, esa es la finalidad Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido, esa es la finalidad Cuando siga, cuando siga, cuando siga, cuando siga La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura, no pasa con, no pasa con Onde está la mujer de soltera, un grito, un grito Qué lindo, qué lindo Llevaré lo que he optado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si ya no te amo, desde el pasado que me hizo sufrir ¿A qué has leído? Si ya no te amo, ya te olvidé y soy feliz, de verdad Ya te olvidé y soy feliz, de verdad ¡Si te has sufrido! ¡Ya no voy a bailar! 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 ¡Feliz aniversario! ¿A qué has leído? Si ya no te amo, desde el pasado que me hizo sufrir ¿A qué has leído? Si ya no te amo, ya te olvidé y soy feliz, de verdad 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 Si te gusta esta premisa, levanta tu mano Levanta tu mano si te gusta esta canción Si ya es tu favorita ¡Levanta tu mano! ¡A qué has leído! ¡A qué has leído! ¡A qué has leído! ¡Que has leído! ¡Sí! ¡Que los fringos! ¡Que los fringos! ¡Que los fringos! ¡Que los fringos! No estarías sufriendo así porque siempre te digo la verdad No estarías sufriendo así porque siempre te digo la verdad No estarías sufriendo así porque siempre te digo la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. Mi amor, no llamo el menos esperado, si como no es nada más. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. ¿Dónde están los verdaderos fanáticos desafíos sensual? No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad. Vamos cantando fuerte Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde, me quieren regresar Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde, me quieren regresar ¡Sala para Valencia! ¡Un bruto de abogadas! Y ahora sí quiero que todos me acompañen a cantar ¡Es que aquí están juntos, todos cantando! ¡No sé qué se lo son! ¡Ustedes! ¡Un bruto de abogadas! ¡Porque! ¡Porque no me parecen más! ¡Y son! ¡Porque no me parecen más! ¡Un bruto de abogadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ambitad! ¡Viva! ¡Viva chiquita! ¡Viva! ¡Eso! ¡Hey! Y hace 7 de los pasos Los hinchas de los sensuales Los hinchas de mi ronda Y hace 7 de los pasos Llevante los brazos Llevante la mano Llevante los brazos Y aquí está ¡Llevante! 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 ¡Sí! ¡Arriba los brazos! ¡Eso! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva mamita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Eh! ¡Llevante! ¡Mueva chiquita! ¡Llevante! ¡Mueva chiquita! ¿Dónde está la gente chelera? ¡Ahora! ¡Salud, salud! ¡Aquí están las rocas campinas! ¡Vamos a tomar! ¡Arriba la mano! ¡Y de esta versión! ¡A la toda la chica! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya para siempre! ¡Gracias, sí, Yolanda! ¡Ven! ¡Sí! ¡Fuerce! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Girfón! ¡Ven! ¡Quirfón! ¡Arriba! ¡Con Pardon 10! ¡Arriba la gentilita! ¡Toca 그거 bien! ¡Todo el mundo! ¡Cinina! ¡Una cosa fina! ¡No te vas a 2030! ¡Oye! ¡Ven! ¡Que se vaya! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me voy a ir! ¡Me voy! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! 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 ¡Arriba están el 911! ¡Arriba! ¡Arriba! Un saludo ¡¡Arriba! ¡ kinderen también están las latas ¡Arriba! ¡Arriba-roj vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Vamos, gente, señor! ¡Jule! ¡Cuidado, compañero! ¡Oye, dice! ¡Venga, jugué a la cabeza! ¡Cuidado, compañero! ¡Levante la mano! ¡Eh, eh! ¡Llévanme los brazos! ¡Sí, sí! ¡Llévanme la mano! ¡Los hinchados, llorando! ¡Mueva, que mueva! ¡Esa cadera! ¡Mueva, que mueva! ¡Esa cinturón! ¡Mueva, que mueva! ¡Vamos, gente, llorando! ¡Llorando, guantos, serrán! ¡Porque yo, niña, tengo! ¡Llorando, guantos, guantos! ¡Llorando, guantos! ¡Llorando, guantos! ¡Porque yo! ¡Por... ¡Llorando! ¡Pue ¡Llorando, guantos! ¡¿Dónde están?! ¡Tlegamos ya más alegre! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos arriba! ¡Arriba las suegras! Somos sensuales, sí, sí Somos sensuales para brindar Somos sensuales para gozar ¡Un pibe rico! ¡¿Cuándo dice? ¡Sí! ¡Oye! ¡Una copaquilla! ¡Lévate la chenar! ¡A ver! ¡Lévate la chenar! ¡Lévate la chenar! ¡Lévate la chenar! ¡Sí, no te quiero! 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 ¡Eso! ¡Vueve la cadera! ¡Eso! ¡Vueve la cintura! ¡Vueve la cadera! ¡Vueve la cadera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la Wilfredo Cecilio Cabrera, por favor? ¿Dónde está que no lo vemos? ¡Ay, ya! ¡Se ha ido a poner guapo! ¡Y vamos arriba! ¡Solo de tu amor! ¡A ti te gusta esa canción! ¡Cuando te gusta una canción, ¿qué hace el público? ¡No se escucha, ¿qué hace el público? ¡Dicen! ¡No se escucha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muévense! ¡Muévense! ¡Muévense todos! ¡Muévense! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Muéveno y adelante! ¡Baruñes o mujeres! ¡A ver! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Forte! ¡Forte! ¡Tiene la vuelta ha sido las mujeres! ¡Tiene la vuelta ha sido los marchazos! ¡Vamos! ¡Tú voldor!!! ¡No te gustando! ¡Dice! Y ahora lo que estamos, lo que estamos Salud Como dice mi gente Eso Y le echas arriba ¡Cante, llorando, dice! ¡Cante, llorando, dice! ¡Cante, llorando, dice! ¿Cómo canta la gente? ¡Cante, llorando, dice! 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 ¡Familia Poma! ¡Míber Poma! ¡Cerreza! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Cerezas! ¡Anaví! ¡Saios, sardegas! ¡Precios! ¡Cortugnetas! ¡Canta! ¡El Luz con Cariño, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Cantamos, dice! ¡Muy bien! ¡Galicera, Marito! ¡Este va a llevar! ¡Prinelino, Plino! ¡Prinelino, Plino! ¡Cantamos, dice! ¡Eso! ¡Vamos, bailando! ¡Cantamos, dice! ¡Cantamos, dice! ¡Gracias! 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 Los sensuales Yolanda, y no para ti Vuelve así Y para abajo Show, show, show ¡Amaratá! ¡Sigue! ¡Salud! Salud con la chela En este lado ya están cansad Yolanda ya Me parece que ya están borrachos Algunos balones están con la mano en el bolsillo Que están calentando Vaya, vaya ¿Dónde está la gente que quiere bailar con Yolanda? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los que vienen a bailar con Yolanda. Solamente uno. Solo uno, Yolanda. Solamente uno. ¿Qué le dicen algo que eres? Solamente uno que no se puede olvidar. ¡Levanta la mano el número uno! Mira, allá hay dos, cinco dedos que levantan a la chica. Mira, allá cinco dedos. Son muy conchidos ya. ¡Vamos! Ya los usamos. ¡Zapatearitos y no fernández! A bailársela, díselo. ¡Eh! ¡Zapatea! 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 Pisa del cinco. Para dos, tres. ¡Búscalo y trámalo! En todas las poemas digitales como Pisa del número cinco. Para el fin, quiero la vida. Sí, señor. Y vayamos conmigo. Y la llave, y las poemas arriba, todos cantando. Para el fin, quiero la vida. Y no bailar contigo. No bailar contigo. ¡Zapatea! No bailar contigo. ¡Zapatea! No bailar contigo. No bailar contigo. Sobre el fin, quiero la vida. ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!